muy buenas chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el día de hoy y en este vídeo les voy a enseñar a cómo conseguir la ak-47 tank esta arma está disponible solamente para los que quieren subir de liga en gran maestro 2 entonces en este vídeo te voy a enseñar a cómo conseguirla totalmente gratuita ya que es un arma que se consigue gratis sin necesidad de gastar nada así que en este vídeo te voy a enseñar unos pasos para poder conseguirla rápido y llegar a gran maestro 2 y bueno chicos como primer paso para poder subir de liga de una manera tan rápida debemos de saber qué armas utilizar en el modo ranked yo en este caso le recomiendo que usen la m4 la arma type 25 la type 25 type 25 no sé cómo la llamen ustedes y también la s 36 entre otras muchas armas más que yo sé que muchos de ustedes les gusta como por ejemplo podríamos usar la que reciente nos añadieron la bk 57 entonces al usar ese tipo de armas nos va a ayudar demasiado a poder rápido subir de liga y conseguir esta arma llegando a gran maestro 2 ahora como segundo punto importante le recomiendo que sepan usar qué rachas de puntos van a utilizar en cada partida por ejemplo yo le recomiendo que utilicen rachas que no cuesten demasiados puntos ya que están en modo ranked es difícil acumular demasiados puntos y pues bueno hay que sacarle ventaja y provecho a este tipo de rachas así que yo te recomendaría que pusiera lo que viene siendo el uab el drone cazador y por último podrías usar el misil predador o podría sustituirlo por la racha goliath ya que esta racha tampoco cuesta demasiados puntos y puedes acumularlos en partidas ranked otro dato importante y dato curioso que te quiero dar a conocer es saber moverte y agilizarte en las partidas esto es lo más importante para poder subir de rango de una manera tan rápida bueno cuando llegas a ligas altas a partir de liga élite 5 entras a maestro todos normalmente usan cuatro dedos tres dedos entonces lo que mejor puedes hacer es empezar a acostumbrarte a jugar con cuatro dedos yo sé que para muchos es difícil acostumbrarse a hacer esto ya que no acostumbramos a jugar con cuatro dedos pero lo recomendable es que si quieres llegar a ser más ágil te recomiendo que juegues con cuatro dedos puedes usar cualquier otra configuración de hecho yo ya dejé una configuración de la que uso y a mí me ha encantado demasiado si te gusta esta configuración aquí como el vídeo de fondo que estás viendo te la recomiendo ya que es muy efectiva y te hace más ágil de esa manera tú puedes reaccionar que cuando te dispara un enemigo al instante te agachas y las balas pasan sobre encima de ti mientras que el enemigo le puedes estar disparando por los pies así que hay que saber agilizarse amigos tanto poder agacharse deslizarse y a la vez brincar y también le recomiendo que cuando esté enfrente a un enemigo no se detengan sino que pueden brincar o pueden deslizarse hacia el suelo para evitar que el enemigo les apunte y tenga más precisión sobre ustedes otro punto como dato curioso que les quiero dar a conocer es que jamás jamás jueguen con jugadores random es decir si tú quieres subir completamente de rango de una manera más rápida jamás des iniciar partida random porque te digo esto bueno hay muchos jugadores que entran en plena partida y después se salen eso hace que pierdas puntos porque aunque por más pro que seas no puedes acabar con todos los enemigos así que si ya tienes un squad de amigos que quieren subir junto contigo de liga no desaproveches la oportunidad porque habrá más comunicación entre ustedes que con jugadores random y bueno chicos estos son unos tips que les quise dar a conocer de esta manera ustedes van a poder conseguir esta arma más rápido subir de liga de una manera más rápida y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado suscríbete a mi canal si eres nuevo me apoyaría demasiado y sin más que nada que decir yo me despido soy mate silver y nos vemos en el próximo vídeo